... Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Para nosotros hoy un día especial. Hoy cumple dos años el salón. Cuando nos llamaron en su momento para decirnos si estábamos interesados, si queríamos hacer un proyecto informativo en NPI. Nos encantó la idea, diseñamos un formato y acá estamos. Han pasado dos años donde han pasado muchísimos políticos, artistas, referentes de la sociedad y hemos visto inclusive ahora cambios de gobierno, cambios de gobierno en la municipalidad y muchas cosas que nosotros vamos viendo, pero tenemos muy buena memoria. No solamente los archivos, tenemos muy buena memoria y aquí vamos a seguir y vamos a seguir recordando a nuestros invitados si cumplieron o no cumplieron con su palabra. Lo que siempre les queremos decir y les decimos desde el salón es que es muy importante la capacidad comprensora de las personas. Que comprendan y traten de atender bien lo que se les dice y no se dejen llevar por títulos que a veces son engañosos. ¿Qué tal, José? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está? Felicidades. Felicidades a vos también. Está Alfonso incluido. Son el equipo con el que comenzamos. Comenzamos con Sofía también. Pero bueno, acá estamos para seguir informándoles. Gracias, José, Alfonso. Y hoy con invitados de lujo también. Arrancamos. Ya estamos otra vez, ya estamos otra vez y vamos a dar la bienvenida a la primera invitada de esta noche, José. Hoy tenemos con nosotros a la senadora Katia González. Buenas noches, senadora. Muy buenas noches, Luis, José y a toda la teleaudiencia que acompaña al salón hace dos años. Así es que yo particularmente es un espacio que me gusta mucho por la versatilidad de los temas que se tratan, por la forma en la cual se encaran las entrevistas. Podemos realmente los políticos rendir cuentas y descontracturarnos en una entrevista amena. Y espero que hoy a la gente, bueno, le guste y que siga acompañando al salón. Vos sabés que siempre recuerdo cuando te hicimos el planteamiento, que no se había hecho todavía, de hacer un primer debate con precandidatos. Sí, señor. Y estuviste con Santi Peña justamente debatiendo y reventó en todos lados las redes. Realmente fue brutal hasta dónde llegó y el impacto que tuvo tu charla, tu rifi-rafe con el que hoy es presidente. Así que tenés mucho que analizar recordando también ese debate que tuviste con él. No, sobre todo tenemos memoria también para reclamar hoy desde el Senado el cumplimiento de promesas, ¿verdad? Porque siempre que se abre un nuevo capítulo hay mucha esperanza. En un país con demasiadas carencias es el momento realmente de abordar políticas de Estado y no solamente políticas de gobierno. Y tenemos una muy mala costumbre y una falta todavía de fortaleza institucional para encarar reformas a largo plazo que tienen que ser más allá de los gobiernos poder diseñar en el tema de salud, por ejemplo. Si nosotros queremos abordar una reforma del sistema de salud, integrarlo, buscar el cumplimiento de principios universales como la atención universal, el tema de la descentralización, el tema de los medicamentos, el tema de las especialidades, vamos a ver en experiencias regionales que esto va a ser muy superior a cinco años. Uruguay tiene ya encarado y abordado una reforma de salud que duró 15. Entonces nosotros no podemos sin un acuerdo político, sin un consenso político en donde todos estemos obligados a respetar lo que se inicia. Porque, repito, esto va a tomar su tiempo y su trazo. José. Ay, tantos temas. Yo te quería cambiar un poco de tema y preguntarte, ¿qué diferencias encuentras en la Cámara de Senadores con la Cámara de Diputados? Porque hay algunos de tus partener, por decirlo así, que te acompañaron, como Bachi Núñez, que habéis protagonizado muchas... Muchas... Bueno, más bien celestes. No he encontrado la palabra. Bueno, pero ¿hay alguna diferencia en el tono, en la forma en que se tratan las...? No, básicamente los políticos en este nuevo sistema que también reveló que no ha mejorado la calidad de la representación, sino al contrario, vamos en la confirmación de un Estado que necesita fortalecerse en el debate, en la construcción de consensos. No hay demasiadas diferencias en cuanto al funcionamiento, pero sí hay en cuanto a las competencias. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a competencias, tenemos hoy una atribución que no tiene la Cámara de Diputados, que es, por ejemplo, dar el acuerdo constitucional al futuro director de Itaipú, de Yacretá, al tema de los embajadores, que va a marcar un lineamiento de la política exterior, que vimos en el discurso presidencial mucho énfasis en un fastidioso e imaginario enfrentamiento con la Unión Europea. Entonces, nosotros vamos a tener, en cierto sentido, que involucrarnos en algunas cuestiones de rectoría que no tenía como competencia la Cámara de Diputados. Entonces, ahí somos menos también. Y al ser menos, se notan mucho más también las asimetrías, se notan mucho más las debilidades, porque al ser 80 se mimetizaba mucho más también. Hablando del discurso de Santiago Peña, dijiste mucho de lo mismo y poco de las urgencias, dice. Explicó los motivos de la ausencia durante el juramento de Santiago Peña. ¿Por qué no estuviste? ¿No creíste necesario, por más que no estés de acuerdo con...? No, yo sí creo que si es que vivimos en una república consolidada, estamos nosotros casi obligados a participar de todos estos ritos. Pero teniendo en cuenta el último mes y medio de la manera en la cual se enfocaron algunas reformas fundamentales, introduciéndolas en sesiones exprés. Imagínense, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que fusiona la aduana con la Subsecretaría de Estado de Tributación, para que la gente entienda en cristiano, va a administrar todo lo que recauda el Estado en concepto de impuestos. Fue desarrollada en una sesión con un dictamen de la Comisión de Equidad y Género. Se está instalando un debate ficticio que peligra muchísimo la supervivencia y la consolidación de una república. Yo quiero hacer mucho énfasis en los valores republicanos. Una república no es recurrir a debates ficticios, donde ya existe una mayoría de antemano y no me importa lo que diga el resto, no me importa construir conceptos. Total, yo tengo los 23 votos en Senado y tengo los 41 en diputados. Nosotros no asistimos porque se incumplieron pactos que eran vitales para poder introducir reformas por las deficiencias de técnica legislativa que tienen varios proyectos que fueron enviados desde el Ejecutivo. Entonces, acá hay una advertencia, hay un mensaje político y la necesidad que Santiago Peña hable con sus bancadas en la hipótesis que ellos estén cortando solos para reencauzar el funcionamiento republicano. Solo una curiosidad, Equidad y Género, Comisión, esta es la que está presidida por la esposa de la actual... Sí, por Rocío Abed. Ah, por Rocío, perdón, me equivoqué. ¿Qué tiene que ver con tributación, con SED, con aduanas? Nada, la Comisión Técnica se ocupa de asuntos de equidad y género. No puede dictaminar y validarse ese dictamen para tratar la creación de una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que tenía que tener dictámenes de la Comisión de Hacienda, de Cuentas y Control, de la Comisión de Legislación, y no se puede así. Bueno, a mí me quedó un poco esa visita que hizo Santiago al Congreso, y estuvo hablando inclusive con Celeste Amarilla, en donde él agarró y les pidió disculpas por la celeridad de presentar esto y la aprobación, y explicó el porqué. No te convenció nada, entonces, de su... No, nosotros no le pedimos un tiempo que sea de seis meses ni de ocho meses. Para tratar el Ministerio de Finanzas y Economía, que también se aprueba, nosotros quince días nomás le pedimos. Él se comprometió a que eso iba a ser así. Y en ocho días meten una extraordinaria sin hora. Y vuelven a incumplir algo que había asumido públicamente el presidente de la República en esa mesa de líderes de bancada. Entonces, por eso no asistimos. Porque es importante también hacer sentir nuestro descontento, pero sobre todas las cosas entender que las decisiones que toma hoy el gobierno colorado afectan a los siete millones de paraguayos y ellos apenas son el 25 o 26 por ciento de la población. El Partido Colorado no es mayoría. El Partido Colorado es minoría y fue electo por una minoría. Y tiene la obligación de buscar los acuerdos con todos los sectores que tienen representación parlamentaria, incluyendo sectores ciudadanos afectados, como por ejemplo el gremio de contadores, el gremio de universitarios. Yo no hablo de una cuestión que dure años, pero sí hablo de un consenso para que nosotros entendamos cuál es la hoja de ruta. Katia, voy a tratar de ser imparcial en ciertas cosas. Sí, claro. Como siempre. Estuvimos hace una semana, un poco más, con el futuro ministro de Hacienda en ese momento. El futuro ministro, vamos a decirle ya, de Economía y Finanzas. Y nos explicó muchísimas cosas. Entre ellas nos explicó que él asistió a algunas sesiones como oyente, vamos a llamarle así. Y que entre descanso y descanso explicaba a muchos parlamentarios el porqué de las cosas. Y que algunos parlamentarios le decían fuera de cámara y de micrófono que entendían todo y que estaban de acuerdo. Y luego cuando salían y se encendía otra vez decían lo contrario. Bueno, en realidad yo desconozco qué conversaciones individuales él haya tenido, pero tampoco se trata de lo que Katia opine. Yo filosóficamente puedo estar de acuerdo en la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas porque nosotros necesitamos establecer un órgano de rectoría de las políticas económicas. Ahora bien, en el planteo donde ellos fusionan por absorción la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública es donde tenemos que debatir más profundamente. Porque es conveniente que la Secretaría de la Función Pública esté unida, como hoy lo está, por falta de debate, al órgano de rectoría de la economía paraguaya. O sea, nosotros necesitábamos profundizar en ese matiz porque recuerden ustedes que tenemos la Ley 1626 de la Función Pública que está atacada de inconstitucional hace 23 años. ¿Qué pasa si hoy los funcionarios públicos vuelven a incorporar una acción de inconstitucionalidad y enervan todo el funcionamiento de este Nobel Ministerio? Eso es lo que no se permitió. Y yo lo siento mucho, será muy técnico Baldovinos, pero él tiene la obligación de respetar a aquellos que hemos sido electos por la ciudadanía para legislar. Otro de los peligros de esa ley, ¿cuál es? Que ellos van a gobernar por decreto. Porque la ley es tan simple, tan ambigua, que vamos a retroceder nosotros en cuanto a conquista de debate y de liberación. Porque ellos van a terminar gobernando por decreto temas que son muy sensibles. Y eso es lo que a nosotros nos hacía ruido. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Incluir realmente en la reforma al Ministerio de Economía una carta orgánica que tenga específicamente las atribuciones hasta las direcciones generales. Y eso no se hizo. Ellos mandaron un memorándum que destruimos artículo por artículo, donde mezclaban una técnica legislativa deficiente, donde mezclaban las disposiciones transitorias con disposiciones de fondo. Y nosotros les dijimos, trataron más o menos ellos después de arreglar. Porque se dieron cuenta que realmente estaban metiendo la pata. Pero no arreglaron lo suficiente. Y yo no creo que no tengan técnicos calificados. Yo creo que hacen exprofeso para poder tener hoy el monopolio de la decisión. Y eso es peligroso. Son varias cosas que te quiero preguntar. Vamos a ir cambiando así, ir y venir. El achicamiento del Estado se habló hace tantos años. Y por ejemplo, uno de los ejemplos, y que vos no estás de acuerdo, estaba leyendo acá también. Dice, ante la propuesta de Santiago Peña de eliminar la Secretaría Nacional de Anticorrupción, la senadora Katia González sostuvo que no se puede suprimir, dado que ser así se cometería el mismo error que con el convenio de la Unión Europea. Pero cuando ellos te explican las actividades que han tenido, la eficiencia que han tenido y a dónde han llegado, uno se cuestiona 20 y pico de personas para no hacer nada. No, no es que no hacen nada. O sea que, ojo con eso, con tratar de dramatizar y desdibujar. La Secretaría de Anticorrupción la crea Cartes. La primera secretaria de anticorrupción fue la hermana de Sandra Quiñones. Y a lo mejor por eso no hace nada la secretaría. Ojo con eso. Te digo lo que... Imagínense, el convenio o los convenios que dan nacimiento a las políticas públicas de desactivación de la corrupción en un país que ocupa el lugar 133 de 144 en el ranking de corrupción. Ojo con eso. Bueno, pero en esta secretaría, ¿cuántas veces han hecho un planteamiento y cuántas veces han destapado...? No, han hecho algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de la auditoría de Fonacide y Royaltyes han liderado algunas denuncias. en materia de corrupción. También se ha formado en la época de pandemia unas comisiones técnicas que dictaminaron que efectivamente existieron irregularidades en las licitaciones. Sobre todas las cosas están haciendo un órgano de servimiento del órgano de cumplimiento de los convenios internacionales. Presentaron también ellos una propuesta de ley de conflicto de intereses. Hay un semáforo que nosotros estamos teniendo en cuenta. Ellos no necesariamente son un órgano de denuncia y persecución. Ojo con eso. Ellos son un órgano de rectoría. ¿Cómo buscar que la prevención en la función pública se dé a través de mecanismos transparentes que cumplan un proceso de integridad? Eso es lo que hace... Bueno, pero ¿de verdad crees? Y te digo, a lo mejor, o con otra dirección o con otra gestión. Yo creo que depende mucho de la voluntad política de los sucesivos gobiernos y de la fortaleza e importancia que uno le dé a un tema que es transversal a todas las instituciones públicas. No podemos desaparecer la CENAC, pero porque tenemos dos leyes, una firmada en el 95 y otra en el 2005, que son convenios internacionales donde el Paraguay asume un compromiso. Antes, la CENAC, no como CENAC, pero sí como organismo de cumplimiento de los pactos y convenios, dependía de fiscalía. Y esa era una observación permanente que nos hacían las diferentes rondas internacionales. Entonces, se solicitó que se independice a través de la creación de la CENAC. Y hoy quieren desaparecer para deslegitimar y para invisibilizar una lucha que tiene que ir avanzando, no que tiene que retroceder. Yo soy muy, muy concreta en eso, Luis, porque a mí me preocupa la corrupción. Como esa plaga insidiosa que socava los cimientos de nuestra democracia, que destruye nuestras instituciones y que tiene el efecto de una bomba atómica. La corrupción individual o los robos individuales te afectan a vos, a tu patrimonio. La corrupción pública nos afecta a todos. Lo que pasa es que ese sí que es un cáncer y no terminal, porque tiene larga vida, tiene ese crónico, una enfermedad crónica. Entonces, ¿por qué empezar a achicar el Estado con una secretaría estratégica? ¿Cómo nosotros podemos dibujar las políticas públicas o de Estado en materia de desactivación de la corrupción sin invisibilizar un tema que es tan importante? Nosotros el lunes, y es primicia para tu programa, hemos convocado en el Senado a las distintas autoridades, entre ellos a Lea Jiménez, al fiscal general del Estado, al contralor general de la República, a los diferentes líderes de bancada, tanto de diputados como de senadores, para abordar este tema. Yo no estoy cerrada a ninguna idea, porque hay algunas propuestas que, por ejemplo, hablan de que la Senado pase como una dependencia de contraloría, teniendo en cuenta, digamos, que la contraloría hace nomás luego una cierta auditoría de seguimiento a los hechos de corrupción. Hay que ver la fortaleza, porque cada fórmula tiene sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? O sea, lo que nos podemos permitirnos es desaparecer, porque eso nos va a costar internacionalmente, chicos. Eso te quería comentar, que cómo podría afectar a Gafilá, por ejemplo, a algunos estudios de cómo estamos referente a la corrupción, porque somos el segundo país latinoamericano a nivel corrupción detrás de Venezuela, decían hace un año, creo, si no recuerdo más, un poquito más. Me toca. Ah, perdón. Yo no sé si me equivoco o no. ¿Vos dijiste en tus redes hace poco que vas a extrañar a Marito? ¿Fuiste vos? Bueno, en el contexto... No, dijo en vivo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, pero... Dije en un plenario cuando justamente nos cerraban el debate. Entonces yo decía, parece que vamos a extrañar a Marito, porque en la forma de comportamiento institucional nosotros vimos algunas señales de mucho más fortaleza democrática que la de Santiago Peña. Pero si no empezó, si no empezó Santiago, lleva dos días, tres días. Al nombrar al representante del jurado en juiciamiento de magistrado de una persona de su primer anillo, un analfabeto funcional, cuyo título es de dudoso origen. ¿Dónde estudiaste? El otro día escuchaste a González, le decía en Monumental, decime dónde estudiaste. Yo estudié en la Universidad Católica, soy mejor egresada de mi promoción, queda al lado de la catedral en Asunción sobre Avenida República y Nuestra Señora de la Asunción. O sea, ¿cómo vos no vas a saber dónde queda tu universidad? Eso es una locura. ¿Dónde estuviste seis años y vos no sabes dónde queda ubicado? Pero por favor, ese es el primer, digamos, llamada de atención, gente que no está preparada. Y por otro lado, a nosotros el primer año realmente nos costó mucho la conquista. Ustedes recordarán a Miguel Cueva, que era casi un animal así de zoológico, era que no cerraba el micrófono, era muy machista. Pero después fuimos conquistando un nivel de debate que hoy nos está dando. Están muy apresurados por cerrar todo tipo de disidencia y toda voz o tonalidad que no concuerde con ese sonido monocorde que pretenden instalar. Marito, ¿tuvo también un mejor relacionamiento con la oposición? Bueno, de hecho, dice que trabajó con la oposición. Bueno, y así debería ser, ¿verdad? Pero trabajó para la oposición. En ese sentido, pero hay que recordar que nosotros fuimos muy críticas a la gestión de Marito. Nosotros hemos denunciado el tema de los tapabocas de oro de Beto Melgarejo Llinar, que hoy está en etapa de juicio oral y público, el agua tónica de Patricia Zamudio, los insumos médicos de Lo Ferreira. Me acuerdo que también no son nuestros programas. Me acuerdo, porque eso no significa que está todo bien, porque nosotros hemos hecho un rol contralor. Yo no he hablado con el presidente de la República, de hecho, ustedes recordarán que lanzamos un libro que se llama Cartas a Marito o la sordera del Estado burocrático, justamente por la falta de respuesta y feedback en temas muy delicados como la pandemia. Pero yo sinceramente veo un trazo demasiado autoritario en esta gestión. Se habla de tener una oposición responsable. ¿Qué entendés por oposición responsable, Katia? No, la oposición en realidad, yo quisiera hasta reformular, todavía estoy desarrollando la idea, Luis, pero yo ya no quiero llamarme oposición. Yo quiero llamarme alternativa. Entonces, la responsabilidad tiene mucho que ver con las alternativas que uno propone ante las dinámicas que vienen del sector, en este caso, de gobierno. La responsabilidad exigen que uno sea capaz de llegar a consensos y acuerdos. Nosotros lo vamos a hacer como una señal el lunes cuando hablemos. ¿Cuál es la idea, verdad, de ese titular que sale suprimir la Secretaría Anticorrupción? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay posibilidades de llegar a un acuerdo donde en el justo punto medio está la virtud? ¿O en otras instituciones? ¿Qué va a pasar, digamos, con situaciones que hoy también se están dando como titulares y que para nosotros implica un desconocimiento demasiado grande? Como hablaron, apenas inaugurada la señora Ministra de Salud, habla de fusionar salud con IPS, por ejemplo. Ojo con eso, ¿verdad? ¿Qué son esos titulares? Claro, pero a veces, ojo con los titulares. Sí. Ojo. ¿Son globos sondas? No, pero el otro día... Son peligrosos. Nosotros tuvimos el viernes pasado todo un debate si es una fusión o es una integración. Absorción, integración. Integración. La integración es otra cosa. Que no es lo mismo. Entonces, creo que fue un error de concepto porque realmente es una integración y no es una fusión porque aluvión de preocupaciones como es normal. Es complicado. El desafío comunicacional porque la ministra dijo fusión. Sí, no, fusión todo el mundo se asustó porque es muy complicado. Entonces, ¿cómo desarrolla la idea de esos titulares? Por cierto, ¿sabes lo que dijo el ministro? Mañana vamos nosotros justamente, estamos invitados y tengo ganas de ir a Hacienda al nombramiento. Cuando le preguntamos, por cierto, por IPS, dijo que ahí sí que no habían entrado, que tiene miedo de lo que va a encontrar y que realmente está convencido que van a encontrar un montón de roperos o armarios dentro de los cadáveres. Al revés digo, de lo que puede llegar a haber ahí. Yo coincido. Yo coincido. El tema IPS está en terapia intensiva. Nosotros tenemos hoy una centralización absoluta. Prácticamente lo que hace a alta complejidad está solamente en Asunción, en la central. Sin embargo, el Paraguay es mucho más que Asunción. El Paraguay es todo, es toda la dinámica que tiene que hablarse de un sistema justamente integrado y de un cálculo actuarial que tiene que ser transparentado hasta cuándo vamos a poder cubrir las jubilaciones. Al cálculo actuarial es que hablan de una supervivencia de siete años nomás del IPS. Nosotros estamos preocupados. ¿Qué nos da eso? Nos da una moraleja. Hay que separar lo previsional de lo sanitario. Nosotros ya no podemos seguir en esta dinámica de integración donde no sabemos. Se gasta nomás. Se gasta nomás. Nosotros vamos a invertir la pirámide en unos años. Y van a haber menos aportantes, menos cotizantes que beneficiarios. Hoy es al revés. Hoy tenemos más cotizantes que beneficiarios, pero esa pirámide por el bono demográfico se va a dar la vuelta. Y ahí vamos a empezar a tener gravísimos problemas si no intervenimos hoy el tema de la situación de la previsional. Te hago una consulta. Si hace algo bueno, ¿lo vas a resaltar? Totalmente. Totalmente. ¿El gobierno en general, digo? Totalmente. ¿Tuviste tiempo de analizar los nombramientos? Tuve y me preocupan. Muchos de ellos me preocupan. Me preocupa el de Itaipú. Porque lo conozco al señor Zacarías. Fue mi compañero. No es una persona técnica, de muchas luces. Tiene una opinión muy particular de la concepción de la naturaleza jurídica de Itaipú. De que es un Estado dentro del Estado. Él habla de la binacionalidad como un ropaje sacrosanto para no rendir cuentas. Eso lo hemos visto en estudios de proyectos de ley que nosotros hemos presentado. Pero en el supuesto que él de verdad dirija. O sea, solo una pantalla. Hay que ver. Por eso a mí me preocupa ese nombramiento en particular de cara a la renegociación del anexo C. De hecho que estamos preparando nosotros una nota diciéndola al señor Santiago Peña. Itaipú es una cuestión de Estado. No es una cuestión de gobierno. Bueno, motivo por el cual estamos exigiendo la conformación de una mesa intersectorial con los distintos sectores políticos. Para que podamos todos juntos encontrar soluciones en el tema del anexo C. Marito no dejó nada. Nada no dejó. En un tema vital. Bueno, dejó intentar cerrar un acuerdo. Dejó un acta espuria, ¿verdad? En el 2019 que motivó una crisis profunda. Pero después no tenemos nada. Te quiero pedir una cosa. ¿Podrías explicarle la diferencia entre Estado y gobierno? Bueno, gobierno es la ANR. El PLRA, para decirlo así en sencillo. El Estado es una concepción mucho más amplia que traspasa cualquier toma de decisión por parte de un grupo de individuos. Nosotros tenemos que caminar hacia políticas de Estado que trasciendan. Como hoy ocurre, no sé, en Uruguay, en Chile. Puede haber un gobierno de izquierda, de derecha, pero se respetan. La educación no se toca. Cojones. Se respeta la educación, se respeta el marco curricular, porque saben que el capital humano, y que hoy competimos con conocimientos, se respeta la economía, porque es algo que incide mucho en la vida cotidiana. Pero, ¿tú crees que la educación se respeta? Ya no voy a entrar en el tema del convenio colombiano y en europea. Yo quería entrar en el convenio, pero... No, me refiero a que si no hay que hacer grandes cambios en la malla curricular... ¿El ministerio de la familia qué quieren hacer? Para mí, implica, digamos, por lo menos una idea que no está desarrollada y que no se tiene muy en cuenta la realidad de la misión. La función misional de un ministerio de la niñez, que hoy se pretende funcionar, o de un ministerio de la mujer, que hoy se pretende funcionar, es muy diferente a un ministerio de la familia. Que solamente aborda un discurso que es casi hueco y vacío ante una realidad que nos interpela. Una mujer muere cada 10 días en manos de su pareja. 24.577 casos de violencia contra la mujer existieron en el año 2022. Tenemos 15.000 partos por año de niñas madre, de niñas y adolescentes. Tenemos 12 casos de abuso sexual por día que se denuncian. Entonces, hay una realidad muy diferente a lo que es este abordaje tan chato, tan vacío, con tanta desinformación. Hay alguna colega que dicen que no existe machismo. ¿Y a qué 36 feminicidios tuvimos el año pasado? Y 24.577 casos de abuso. Son muy peligrosos. ¿Qué es lo que estamos nosotros planteando? Porque lamentablemente muchos de ellos viven en una burbuja que lo que hace es desinformar y hacer daño a la población. Te voy a pedir algo que nunca le pedí a nadie. Dentro de un rato. ¡Qué miedo! No estoy preparada para un estricto. Claro, ya. Para eso todavía. Ya estamos en el tercer año del salón, así que... Quiero que le mires a la pantalla y le digas algo a la nueva ministra de Cultura y al nuevo ministro de Agricultura, Carlos. ¿Qué le dirías a la ministra de Cultura, por favor, que ahora vienen? Bueno, a la señora ministra de Cultura le diría que un país que no fortalece justamente el ámbito cultural es un país que está destinado a desaparecer. Mucho de lo que son las tradiciones, de lo que son las oportunidades que tenemos que dar a los jóvenes pasan por la cultura, pero pasan por la reconstrucción de nuestra historia. Está la iglesia de Ayahuarón que hoy se está cayendo a pedazos. Yo le pediría, es un patrimonio cultural bellísimo que tenemos la obligación de recuperar. La mayoría de nuestros patrimonios históricos hoy están consumidos por el cupií y eso significa mucha desidia. Tenemos que entender que ellos son el órgano de rectoría. Ellos son, bueno, ministro de Agricultura y Ganadería. Uno de los temas ausentes en el discurso de Santiago Peña fue el tema del compesinado. Nosotros hoy necesitamos hablar, somos un país que necesita recuperar todo lo que hace a la producción. Somos un país que produce muchos alimentos, pero 2.200.000 compatriotas hoy pasan hambre. Hay un imperativo ético que nos obliga a abordar el equilibrio de un ambiente que necesita atención. El propio presidente de la República reconoce en su discurso que el cambio climático es real. Y una de las cuestiones fundamentales que debe abordar el Ministerio de Agricultura es justamente cómo cultivamos, cómo hacemos una producción sostenible. Bueno, yo te agradezco tu visita. Nos faltó tiempo porque me hubiera gustado saber qué acuerdos hay en el Senado para hacer una oposición responsable, para que no se sientan tan libres. Una alternativa responsable. Una alternativa responsable. Ya aprendió, José. Una alternativa. Estamos reorganizándonos, reestructurando. Por el momento somos 12 de 22. Dios mío, los 12 del Patíbulo. Porque son 23, o los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Oca, ca, ca. Bueno, o los dos. Que Jesús necesitó 12 apóstoles. Hay otra película que se llama Los de Monos. También. Ah, pero con Bruce Willis. Yo me quedo con los 12 apóstoles. No, con Bruce Willis era buenísima esa. Muy buena, muy buena. Bueno, los 12 apóstoles. Entonces, por favor. Somos 12 en el bloque alternativo. Y bueno, 11 que algunos todavía mantienen su supuesta identidad partidaria, pero muchos de ellos están hoy acompañando la gestión específica ante Donor Colorado. Entonces, hay que reagruparse. Pero por lo menos 12 firmes que estamos construyendo justamente confianza por el momento y las respuestas que necesitamos para los distintos proyectos que emanan del Ejecutivo. Gracias, senadora. Quiero decirles nomás que 12 monos es una película brillante. Sí, sí, sí. Pero no es que les llamó mono a José Antonio. No, yo amo a los animales. No, que les llamó monitos a todos. Ahora volvemos. Gracias, senadora. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y damos la bienvenida a la ministra de Cultura. ¿Quién es, José, por favor? Bienvenida, ministra de Cultura, Adriana Ortiz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes. ¿Qué secretaría, ministerio tan sensible es el de Cultura? Siempre. Totalmente. Siempre, siempre. Para mí todavía sigue siendo, para mí no, pero para muchas personas un gran desconocido. Una desconocida, no sé cómo llamarla, el ministerio de secretarías todavía, ¿verdad? Es secretaría del Poder Ejecutivo. Secretaría. Siempre trato de explicar lo que abarca la cultura, qué se dedica al ministerio. ¿Podemos hacer una pequeña sinopsis? Por supuesto. Realmente muy contenta de iniciar esta gran tarea desde la Secretaría Nacional de Cultura. Es un órgano dependiente de la presidencia de la República del Paraguay. Nuestro trabajo y nuestra misión principal justamente es promover las artes en todas sus expresiones culturales, promover el patrimonio cultural material, que material significa las edificaciones, lo que tenemos de acervo cultural en ese sentido en Paraguay y también las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial, que lo inmaterial son todos los saberes que fuimos heredando en generación, son los saberes populares que se van generando y van formando una cultura en todo el país. Los saberes inmateriales también son todos los saberes que heredamos de los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay y su inmensidad desde la Secretaría Nacional de Cultura. También nosotros abogamos a esa multiculturalidad que tiene el Paraguay, que es tan preciosa. Saber que tenemos 19 pueblos indígenas que habitan en el Paraguay, cinco familias lingüísticas que nos representan, que están distribuidas alrededor de todo el país. Y un poco la cultura tiene que ver con eso, de algo que nos une, nos permanece, nos pertenece, nos une a través de una trama intangible, que son las hebras que construimos todos por nuestra identidad. Por eso Paraguay es una nación multicultural. Acordémonos de eso. ¿Y qué de cosas hay todavía para explotar? Explotar en el buen sentido para que la gente tenga fuentes de ingreso, pueda vivir de su arte, de su cultura. Tantas cosas por hacer todavía. No es que no se hayan hecho, simplemente va a un paso más lento de lo que a los otros, a algunos nos gustaría que vaya el crecimiento. Claro, creo que el mayor desafío al inicio de esta nueva administración es empezar mesas de diálogo. Nosotros queremos entablar conversación con todos los sectores de la cultura, que es muy amplio, vos lo mencionabas. Tenemos artes escénicas, artes visuales, tenemos danza, tenemos elencos, tenemos todo lo que sea el sector audiovisual que es inmenso y estamos también en un auge muy importante a nivel país. Tenemos las artes plásticas, las artes visuales, los museos, la museografía, la arqueología, los patrimonios. Realmente cultura es tan amplia, ¿verdad? La cultura nos pertenece tanto. Y hoy, hablando también con otro equipo en el Congreso, dijimos qué hermoso es nuestro país y qué gran desafío tenemos nosotros de hoy al que habita el Paraguay que conozca quiénes somos realmente. Un poco pasa por ahí, darle la prioridad a que la cultura esté presente en el MEC y en todos los organismos del Estado, eso va a ser también un poco nuestra prioridad. La primera reunión que tuvimos desde la Secretaría Nacional de Cultura fue con el ministro Luis Ramírez del MEC para hablar cómo nosotros podemos llegar a todos los niños y a las niñas del Paraguay y es trabajando de manera articulada. Entendemos también que la cultura va a permitir que esos niños y niñas tengan un mejor desarrollo a través del aprendizaje. Que haya en las escuelas teatro, música, que reconozcamos el valor de la identidad de los pueblos. Es muy importante saber si vos sos un alumno de la ciudad de Yataitú, que ahí habitan más de 600 maestras artesanas, que tejen el lado Poí, que realmente es la ciudad hermosísima donde hay valores culturales inmensos. Que si sos de la ciudad de Pirayú, tenés que saber que no solamente en Pirayú está el campamento Cerro León, gran sitio histórico. También está la reciente estación de tren restaurada que tiene un valor histórico gigantesco. Sino que también allá en la compañía Yaguarón Yurú está la maestra artesana que tejen la maca paraguaya en un telar vertical de dos metros. Y al costado están las chicas, ¿verdad?, de Tuyucuá, que está en Yandutí. Y del otro lado está Yaguarón con el templo hermosísimo que lo tenemos que cuidar. Entonces, esa es el tejido social y esa es la trama que nos une. Es la identidad de construir y de generar autoestima en todos los territorios para que todos nos sintamos orgullosos del país donde vivimos. Esa es la misión. La misión es fantástica, pero nos encontramos con un problema que va de gobierno en gobierno que es el económico, el presupuesto, que le destinan a cultura. Así mismo. Tenemos un grave problema ahí, pero yo soy una persona demasiado optimista. Demasiado optimista. Muy pocas veces me van a ver decir que el presupuesto es un problema. Jamás. Eso es realmente ya cruzarse los brazos antes de librar la batalla. Yo soy una persona que primero lucha antes de decir que es un problema. Nosotros justamente hoy, tuve ya reunión en el Congreso con el presidente de la Cámara de Diputados y realmente hay una apuesta súper importante de apoyo de este gobierno a la cultura y yo creo que sí vamos a empezar a hablar de la propuesta que ya se inició de que realmente la Secretaría de Cultura se eleve al Ministerio de Cultura y entes autárquicos que hoy forman parte del Ejecutivo vayan a cultura y de esa manera poder inyectar un presupuesto de mayor prestancia para poder servir mejor a la comunidad y para sostener estos procesos culturales de alta demanda que significa la cultura. Cuando hablamos de la Secretaría Nacional de Cultura nosotros tenemos la rectoría absoluta, dictámenes absolutos en cuanto a generación de resoluciones para patrimonio, de declaratorias de interés. Es demasiado grande lo que podemos hacer si tenemos más recursos pero es demasiado grande lo que podemos hacer si nos unimos. Justo eso te iba a decir. Te iba a decir que una de las fallas que siempre he encontrado la falta de trabajo en equipo entre ciertos ministerios o ciertas instituciones que han dividido fuerzas. Así mismo. Y ojalá se logre en este gobierno crear esa simbiosis que se trabaja en equipo porque uno se encontraba, no, ahora tiene que estar el MOPC de por medio pero cultura tiene que aprobar, ahora cultura está la Senatur también de por medio y se creaba una corriente en la cual había cortocircuito y no se avanzaba. Es cierto, toda la razón yo creo y también un poco el sí al presidente de la República yo creo que veo que se puede sostener en este gobierno un trabajo muy articulado. Ya estuvimos en conversaciones, la premisa y la bajada de línea es la articulación. Hay un gabinete realmente que va a responder de manera sincera y comprometida a las acciones de gobierno de manera de vernos como equipo. Ya con la ministra Angie Duarte también ya veníamos trabajando anteriormente y tenemos plena solvencia de que nuestros proyectos se van a interenlazar. También nos estuvimos encontrando con la ministra del MOPC y también tenemos ganas y fuerza de trabajar juntas ahí con el MEC también, con el IPA, Instituto Paraguay de Sanidad también, con la INAP también, con políticas lingüísticas también. Entonces nosotros queremos ser un gran todo donde las políticas públicas realmente impacten como Estado paraguayo y sobre todo el mayor resultado es cuando veamos y vemos mejorar la calidad de vida de todos y todas en la República del Paraguay. Y ese compromiso absoluto de llevar la bandera paraguaya como un norte y que hoy estamos acá, yo vuelvo, estuve en el sector público, volví al sector privado, vuelvo a la arena de lo público por una sola convicción, que tenemos que decir que sí, con compromiso a esta nación que nos llama para cambiar realidades. ¿Vos sabés qué? ¿Querés preguntarle? Sí, una curiosidad. Ya que hablamos de presupuestos, que no son impedimentos, por lo menos hay ilusión, pero ¿el Fondec depende de cultura o eso? Porque eso nunca tuve claro. Exacto, el Fondec es un órgano colegiado que elige a sus representantes a través de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, dos representantes de la Cámara de Senadores, dos representantes de la Cámara de Diputados y el director ejecutivo del Fondec se elige a través de una terna donde la sociedad civil puede presentar al Congreso. Ese órgano colegiado preside en su presidencia la Secretaría Nacional de Cultura. Es decir, ahora yo estaría siendo la presidenta también del Fondec con esa distinción que es un órgano colegiado. ¿Pero no estaría integrado en el presupuesto? No, no está orgánicamente, está de manera independiente y una de las revisiones que es la propuesta también del presidente Santi Peña es que el Fondec también vaya a la Secretaría Nacional de Cultura. Tiene lógica, tiene lógica, tiene lógica. Ahora no tiene sede propia tampoco. Tiene sede propia una de las casas del Bicentenario, la casa de José Pina Plá. No, es del Congreso. Es del Congreso y hay algunos rifirrafes también. Seguro, ya nos vamos a ir enterando con más profundidad. Hay algunos rifirrafes porque bueno, en fin. Estoy leyendo, un momentito. Dice, con estudios de diseño en moda en México y España, licenciatura en psicología, Ortiz es emprendedor y tiene su propia marca de accesorios artesanales. Con una amplia experiencia en la gestión cultural fue presidente del Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, durante el gobierno de Mario Abdo, el cual dejó en el 2022 para formar parte de la dirección ejecutiva de la Fundación Itaú, donde impulsó el proyecto Emergentes y fue elegida por el Foro Económico Mundial como una de las jóvenes más influyentes del mundo. Dice en el 2021, la pucha. ¡Qué peso! Ojo lo que le preguntaba ahora. Yo no había leído esta parte. Ahora, ¿cómo pregunto? Dios mío, ¿qué pasó? Muy agradecida por el reconocimiento. Realmente, la gestión del Instituto Paraguayo de Artesanía nos dio mucha visibilidad como país a nivel nacional e internacional. Nosotros también con el equipo de Redex fuimos encargados de toda la apuesta de la Expo Dubai. ¡Qué bien estás, Redex! En Paraguay, representado. Redex es excelente, tiene un equipo maravilloso. Entonces, también estuvimos con el equipo trabajando ahí. Entonces, llevamos también la cultura a muchas partes del mundo con mucho reconocimiento. Y fuimos trabajando en todos estos procesos ya durante estos años desde el gobierno que nos permitió poder tener una mayor visibilidad y compromiso. Y hoy me permite, de vuelta, estar acá con un sí pleno y absoluto. Ojalá salga todo bien. ¿Vos sabés que, como tenemos el otro programa que se llama Únicos, yo trabajo mucho y trato de hacerle algunos únicos a diferentes artistas. De hecho, la semana pasada le hicimos a Porfirio Obusto o Bustos. ¡Qué lindo! Las dos nombres, dice que utilizó muchos años Bustos y otra vez época Bustos. Muchos artistas, plásticos, de todo tipo. Y mi asombro absoluto por esa revolución que hay en la artesanía paraguaya, el readaptando los diseños tradicionales, cambiándole la forma. Ahí estamos tan llenos de talento en todos los aspectos. Y esa fue una revolución un poco iniciada por el equipo del instituto, de ver que el diseño y la artesanía, que es A más D, realmente pueden salvar técnicas ancestrales, con una mirada más contemporánea, una mirada más de diseño. Realmente podemos mantener ciertas técnicas y eso es lo que se está viendo. Y hoy vemos un despliegue dentro del sector cultural de grandes éxitos, grandes artistas que están por todo el mundo, audiovisual, que están realmente recorriendo el mundo con grandes apuestas. Y un poco es eso. Esta nueva generación está empapada y quiere tremendamente el apoyo de un gobierno comprometido para que todo eso se pueda hacer realidad. ¿Qué pasa con un artista? El artista es creativo. Hoy el artista tiene que ser iluminador, tiene que ser productor, maquillador, tiene que conseguir sus recursos, tiene que actuar, tiene que prepararse físicamente para estar en escena también. Y también tiene que ser persona y se tiene que formar un montón de roles en una sola persona. Entonces realmente las mesas de diálogo que queremos tener desde la Secretaría es en torno a eso, en torno a la producción del artista, de la profesionalización del artista, de generar la industria de las artes con mucho más fuerza en Paraguay. Hace muy poquito se estableció un presupuesto para crear la orquesta de... De las artes populares. De las artes populares. Exacto. ¿En qué consiste? Porque también fue muy polémico por la cantidad de presupuesto que se asignaba. Realmente, ayer recién estoy ingresando, entonces eso queda un poco pendiente. La próxima te respondo con mayor seguridad, ¿verdad? Entonces, pero sí, estoy consciente que se creó y ahora me toca poder reunirme con esos sectores para ver todo el trasfondo y poder acompañarme. Entonces, si me permite, dejo eso para responder. Bueno, nos iremos viendo, si Dios quiere, a lo largo de todo lo que resta del año, los diferentes programas. Lo peor es pecar de saber todo y... No, no. ¿Sabes otra...? Perdón, rapidito. Indígenas que conoces bastante bien. A mí me invitaron el sábado para conocer... Yo desconozco la cultura indígena, conozco un poquito, nada, pero bueno. A conocer las muñecas de la comunidad... Ay, ¿dónde está? Perdón. Ni Baclé. Sí. Él sabe en una casa particular para... Y la cultura, ¿cómo puede ayudar a que puedan salir familias que están ahora en situación de calle, esos niños que están...? ¿Cómo les puede ayudar a que entren en una cadena de producción, digamos? Y eso es articulando justamente los poderes de Estado en torno a la revalorización de la cultura. Mi compromiso personal va a ser que la cultura sea una prioridad del Estado paraguayo, de poder velar con eso y justamente de velar que las políticas públicas para los pueblos indígenas sean valorados. ¿Cómo valoramos? Conociendo. Es muy simple, volvemos a lo simple. Desde el MEC articular, para que realmente nuestros niños entiendan que es una comunidad ni Baclé, que los ni Baclé hablan una lengua distinta, que tienen toda una como visión, una idiosincrasia totalmente diferente, que habita el Paraguay y que es una cultura absolutamente viva, que convive con todos. Que tenemos en Caguazú el pueblo, a Guaraní, que es un poco la pulsera que llevo hoy, que tiene una riqueza cultural enorme y que hoy familia y familia están siendo desplazadas, pero por un desconocimiento quizás y por otros factores sociales muy importantes también, pero tenemos que empezar a entender, por eso termino con lo que dije al principio, era quiénes somos y aprender un poquito más del país maravilloso que habitamos y que la cultura sea la mejor excusa para unirnos en torno al compromiso real de el querernos bien, que es el Mborejú Porá. Mborejú Porá es dentro de la cosmovisión guaraní algo muy importante que es el centro, es el caracú, y tenemos que volver un poco a eso, a reunirnos. Decías, el sector cultural está un poco dividido, es cierto, estamos fragmentados, pero no solamente como equipo, sino a veces como persona. Entonces el diálogo fraterno sincero, viéndonos la cara y los ojos, nos va a devolver el valor que necesitamos como pueblo para construir una nación para todos. Sin esa primera etapa realmente poco se puede construir. Te vamos a dejar respirar un poquito, un segundo, quiero comentarles dos cosas, dos cosas, el lunes grabamos un único que se va a emitir este domingo y estaba entre los vecinos un señor que me llamó mucho la atención porque es un artista paraguayo que trabaja en cruceros y es un mundo que estamos descubriendo a través también del otro programa de muchos artistas paraguayos que están dejando el Paraguay arriba en canto, en baile, hace poco le hicimos a una artista maravillosa también Raquel Lebrón que también está por el mundo. Así que hay mucho que hablar, muchos artistas paraguayos que también necesitan apoyo por el mundo. Y una de mis reivindicaciones, lo siento antes del corte, y te traslado mi reivindicación. Me encanta. Me encantaría llenar Paraguay de espectáculo, de danza, de música, de espectáculo, que cuando vengan los turistas no les alcance el tiempo para visitar sitios, para comer nuestra exquisita gastronomía y disfrutar de nuestros cantantes, bailarines, bailadores, bailadores, digo, de la botella. Eso extraña. Bueno, yo te prometo que vamos a ser humedad. Ojalá. Vamos a estar en todos lados. Ojalá. Ahora volvemos, ahora volvemos, ojalá. Así tenemos que estar en todos lados. Tenemos que ser humedad. Eso yo le digo a todos. Seguimos hablando, seguimos hablando, no sé si sos mi prima también, o sea, yo soy Héctor Luis Rubino Ortiz. A la fecha, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Acá en Paraguay nos conocemos todos. Casi todos. José, ¿qué nos vas a recomendar? Le voy a recomendar dos cositas. Primero, que nos sigan en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Búsquenos como El Salón NPI. Nos pueden buscar en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Me dejo alguna red? En TikTok, ya dijiste. Ahí vamos a tener los programas completos y luego extractos también de las entrevistas, como en este caso con la ministra Adriana, y pueden disfrutarlo ahí también en las redes sociales. Y segunda recomendación, que sean visionarios, que sean visionarios, inviertan en tierra. Con urba inmobiliaria, el sueño del terreno propio, se hace realidad. lotes ubicados en zonas urbanas, claves de desarrollo, a cuotas mensuales, accesibles y con posesión inmediata. Encontra el plan ideal para tus objetivos y empieza a construir tu futuro desde hoy. Descubre nuevas oportunidades en casi todos los rincones del país. Con urba inmobiliaria, ingresa ahora mismo, ingresa en www.urba.com.pi o comunícate de forma gratuita al asterisco 8722. Recuerden, desde cualquier teléfono lo pueden hacer. También pueden contactar a la línea 021 20 46 46 y ya saben que urba inmobiliaria les permite poner los pies sobre su propia tierra. Los pies sobre tu propia tierra. Hablando de urba y de todos los sitios que tiene en el país, una de mis inquietudes, yo sé que estás ahora todavía ni comenzaste, justamente hablábamos estos días por radio, era saber, ¿cómo se dice? Un listado, no me sale la palabra, de patrimonio, catálogo de patrimonio del resto del Paraguay. Existe muy poco, un relevamiento de edificios que haya que proteger, que haya que trabajar en ciudades, en pueblos pequeñitos, que hay realmente obras de arte que están perdidas ahí, abandonadas. Y eso me encantaría si se pudiese hacer, ¿verdad? Un reconocimiento a tantas cosas maravillosas. Hablaste, por ejemplo, de Pirayú. Sí, hay en la Secretaría Nacional de Cultura ya un relevamiento hecho que me tengo que adentrar en profundidad. el Sistema Añandutí es un programa de la Secretaría Nacional de Cultura que justamente releva los centros de relevancia a nivel patrimonial alrededor de todo el país y que quiere ser también un centro no solamente de relevamiento, sino de catalogación a nivel nacional para ir generando líneas de acción en cuanto a dónde empezar todo ese trabajo de salvaguarda que tenemos que hacer como gobierno nacional. Si bien así, también hablando con el equipo de cultura que va a ingresar ahora de la nueva administración, queremos hacer también un catálogo contemporáneo de los edificios que nosotros consideramos relevantes para la cultura de la República que hoy si bien transitamos por las calles de Asunción no nos damos cuenta, pero dentro de 50, 60 años ya van a formar parte de un patrimonio y de una identidad mucho más colocada. Ahora nuestro trabajo es iniciar ese proceso de revalorización, por ejemplo, de las casas Pindú, ¿verdad? De Genaro Pindú. Entonces son trabajos y procesos que ya se iniciaron que lo queremos continuar y también generar un equipo multidisciplinario de arquitectos hablando más del patrimonio material para poder seleccionar arquitectos referentes en Paraguay como son obviamente José Tocubilla, Solano Benítez, Sonia Carísimo, Juanjo, es decir, hay demasiados arquitectos, no quiero nombrar a algunos, sino realmente hay muchos referentes hoy que son referentes internacionales que tienen ya construcciones hechas en Asunción y en todo el Paraguay que tenemos que empezar a catalogar ya para que nos sufra así como sufrió mucho el centro histórico que son las demoliciones sin criterio. Volver a revisar el centro histórico, cuáles son las casas que realmente están tendientes a demolerse o a caerse por falta de un cuidado patrimonial. Ya estuve en conversación también con el intendente de Asunción Oscar Rodríguez y realmente queremos trabajar también en alianza desde el gobierno central con las municipalidades a nivel país, con las gobernaciones para encarar esto como una causa nacional, el patrimonio no se toca. ¿Y qué significa patrimonio también? Entonces, una de nuestras primeras tareas desde la Secretaría Nacional de Cultura va a ser una campaña nacional fuertísima para saber qué es el patrimonio, qué significa, cuál es la relevancia y la importancia de cuidar un patrimonio en nuestro país, ¿verdad? Y ahí unimos entre todos, unimos entre todos. ¿Vos sabés que me hiciste acordar lo mal que lo pasaba cuando recién volví de España, que estuve 28 años fuera y me iba por el centro y veía que algunas fachadas hermosas las rompían para hacer cables, para pasar cables, para... Air acondicionado. Air acondicionado. Y no podía creer, yo me paraba todo el corazón, el corazón perejé, me daba todo, así me quedaba. Y te quiero comentar algo, te iba a comentar en privado, yo te comento al aire. En la semana pasada creo que fue, estuvo Luis Fer Bernal, que es el nuevo titular de la ESAP, que estaba como presidente de la Junta Municipal de Asunción. Él había arrancado en su momento y yo le había acompañado a nivel particular un proyecto fantástico que se llama Asunción Capital Joven, que era justamente un proyecto de restauración de antiguas viviendas para destinarla al uso de jóvenes que estén estudiando, que quieran trabajar, revitalizar el centro. Y hablamos la semana pasada justamente también con él al aire porque sería un buen trabajo hacerlo con Juan Carlos... Ay... Baruja. Baruja, perdón. Se me quedé. Juan Carlos Baruja. Ministro del MOVE. Y hay tantas cosas que hacer lindas para restaurar y darle vida a ese centro fantástico y maravilloso. Yo pienso que en lo que todos coincidimos es que queremos un centro histórico revitalizado. Creo que es un consenso totalmente general. Entonces, hoy tenemos que empezar a unirnos y unir fuerza. Hay programas, hay muchísimos colectivos que ya trabajan esto. El Centro Causa Nacional, Asunción... Hay miles de movimientos realmente que están abogando lo mismo y queremos unirnos a ellos, escuchar las propuestas y que el gobierno realmente sea ese puente para generar ese cambio. Nosotros entendemos que la alianza pública-privada son elementales, elementales y prioritarias para construir un proceso y blindar un proceso de cambio en lo que es el Centro Histórico de Asunción. Hoy tenemos por suerte la alegría de poder contar con un municipio también amigo en ese sentido que estamos esperando también la designación del nuevo director a la nueva directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción porque recordemos que Angie ya está como ministra de la Secretaría de Turismo. con ella pudimos trabajar perfectamente y lo vamos a seguir trabajando entonces expectando un poco a las nuevas autoridades municipales también pero sabiendo que se va a tomar una buena decisión para poder seguir trabajando en conjunto pero es prioridad yo creo que el Centro Histórico es una prioridad de Santi es una prioridad del presidente es una prioridad también de lo dijo textualmente Leticia su esposa Estuvo reunida ella con Reyes de Ancha también ella es arquitecta ella es arquitecta tiene muchísima afinidad y sensibilidad sobre todo y compromiso para llevar esta cruzada en conjunto así que creo que tenemos los mejores aliados para ser posible de mi parte todo el compromiso vos sabes que una de las cosas te voy y vengo el tema vuelvo a artes visuales Dios mío se me está yendo debe ser la hora la noche cortos el mundo de los cortos en Paraguay es increíble tenemos unos creadores fantásticos pero se queda así compiten tanto por hacer tanto por hacer tanto por hacer en el mundo audiovisual bueno tenemos grandes referentes a nivel nacional bueno ahora está la serie Marilina que es todo un éxito con Tana y Juanca que son personas de todo mi aprecio absoluto lo que ellos están logrando realmente con la ficción llegar a todo el Paraguay con la ficción y escultura escultura es una ficción totalmente en guaraní que nos habla nos muestra esa idiosincrasia que permea todo el territorio tenemos grandes referentes también con Marcelo Martínez y que hoy tiene no sé si conocen el cine de barrio en las Mercedes me encanta aparte menudas películas pone clásicos totales que una persona como Marcelo apueste y vuelva a Paraguay para hacer un espacio tan democrático donde hablar de cine donde hablar de creatividad donde formar a las nuevas generaciones eso es lo que tenemos que potenciar grandes referentes de la audiovisual que están ganando premios pero premios también contando nuestra cultura como Aramigullón como Pajencina es decir realmente Paraguay es un país que tiene demasiados profesionales en todas las áreas y todavía hay muchísimas deudas históricas por otras expresiones culturales que la tenemos que ir sosteniendo pero el audiovisual a mí me fascina y me encanta porque gracias a ello podemos llegar también a todas las otras expresiones entonces realmente hay que potencializar hay que dialogar y hay que ver hay que marcar prioridades es como el libro rojo hay que marcar prioridades y ejes y no lo haré sola hay un equipo que se está formando y también les pido hoy abiertamente al sector de la cultura que acompañe este proceso de la voluntad está pero de sobra las ganas y el ímpeto el ímpeto también así que nos quedará encontrarnos estos días para poder sostener entre todos la manera de blindar un proceso es construir en equipo y la colaboración hace poquito estuvimos bueno hace unas semanas estuvimos hablando con recuerdas con Osvaldo Codas que estaba en Abbey Road estaban haciendo una grabación con unas guaranias y hay todo un proceso ahora mismo en marcha ¿verdad? para conseguir que la guarania sea reconocida en la UNESCO como patrimonio inmaterial así mismo ahora estamos a días de lo que es el día de la guarania y la semana de la guarania estamos muy contentos y esto tiene que ser una patria nacional también ya se presentó el dossier desde la Secretaría Nacional de Cultura para promover ante la UNESCO que la guarania sea declarada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad recordemos que que ya está también en la UNESCO el dossier del poncho para ahí de 60 listas que ya está próximo ojalá creo que el noviembre sale el resultado para ser declarado como una expresión cultural también como patrimonio cultural intangible de la humanidad y también va conjunto a la guarania como expresión que ya se candidató ante la UNESCO es el ñaiupo que recordemos que es una expresión de los saberes ancestrales de las comunidades alfareras de Itá y de las comunidades de Toatí el ñaiupo es el hacer con el barro a mano a diferencia de la ciudad alfarera de Arehuá que utilizan el torno las mujeres del ñaiú utilizan las manos y el eje el torno es justamente el equilibrio que van formando con ese barro negro tan grandioso que lo podemos ver en Itá tenemos grandes referentes como Julia Isidre como las chicas de Camusheapó en Toatí por supuesto las grandes referentes del ñaiupo como el Trudis Noguera Carolina Noguera y las grandes maestras Esquivel y doña Pablina que son las hacedoras del cambuchí el cambuchí como pieza tradicional de la cultura paraguaya es una belleza y bueno eso es lo que se quiere plasmar también esa declaratoria a nivel mundial ir blindando legalmente e internacionalmente nuestras expresiones culturales para que nadie nos quite lo que somos vos sabés que les estoy escuchando y de repente me acordé porque también soy un pesado reivindicando el tema de la gastronomía la gastronomía y estoy buscando hace tiempo un libro que me regalaron de la gastronomía típica pero típica paraguaya que no se come en muchos sitios no son los platos tradicionales que estamos acostumbrados y no encuentro el libro se me perdió por favor si contra avísame no te juro es impresionante hay una gastronomía en algunas zonas del Paraguay que son brutales que no son tan comunes como las que estamos acostumbrados que últimamente y hay tanto por descubrir esa es una expresión cultural es más bueno ahí tenemos que unirnos con todos los sectores con Senatur también para generar esos circuitos yo me puedo unir a probar todas las comidas yo también perdón no recorriendo el Chaco por ejemplo y es súper desconocido nos tocó visitar comunidades indígenas hay picantes maravillosos tunas maravillosas ensaladas de tuna con picantes autóctonos del Chaco que es una maravilla que tenemos que comer pero yo sé que sí hay todo un equipo también de chefs cocineros expertos en gastronomía que están experimentando y sobre todo están haciendo y reivindicando la gastronomía nacional y sobre todo rescatando platos eso es ahí hay que el rescate de la gastronomía que bueno que ya no se hace que un poco el trabajo es salvaguarda pero hay todo un equipo que está sosteniendo eso bueno un poco Caru con Ignacio Fonclara con Moni ellos también reivindican desde su sector toda esa cultura milenaria de lo que son las raíces de la gastronomía te hago una pregunta ¿por qué crees que no hemos llegado al grado que tiene Perú México Argentina y otros sitios que han ensalzado su gastronomía ¿qué nos faltó? ¿por qué? ¿sabes qué? yo creo que todavía no le dimos la suficiente importancia a la marca país a la marca país significa reivindicar la cultura eso es la marca país nosotros entendemos ahora del gobierno que la prioridad tiene que ser la cultura para reivindicar la marca país reivindicar la marca país es sostener que todos esos procesos que nos hacen únicos es la bandera y la primera cara para todos entonces a partir de ahí yo creo que todavía no estamos en un proceso que ya se inició no hay que desconocer ya se inició pero ahora nos toca consolidar que la marca país realmente vos ven acá del aeropuerto Silo Petirossi ya hay arpas paraguayas banditas no sé una esfervescencia de cultura vos te vas al centro te tropezás con expresiones culturales con elencos elencos que están bailando una costanera viva las casas que por lo menos digan los carteles ¿verdad? está a punto de restaurar está catalogada no me toques es decir eso falta que la cultura esté en la calle que se ascienda en todos lados y voy a repetir tiene que ser humedad por eso realmente Chile Colombia Perú México están a otro nivel porque vos te tropezás ¿verdad? con la cultura vos salís de Perú y sos fanático de Perú vos imaginate que nos ha tocado vivir hace poco reivindicar la sopa paraguaya nos tenemos que defender la chipa bueno hasta el tereré tuvimos que reivindicar por cierto hace poco fuimos ganadores con el boriborí hace poco ganamos como una de las mejores sopas del mundo entonces realmente es una articulación que la Secretaría de Nacional de Cultura tiene esa rectoría lindo trabajo tenés hermosísimo yo estoy en mi salsa realmente en mi salsa la rectoría de la Secretaría de Nacional de Cultura es muy fuerte y vamos a tocar puertas nosotros queremos trabajar ahora estamos llegando vamos a planificar vamos a conversar y luego vamos a estar todos orgullosos más de lo que ya estamos de nuestra querida República del Paraguay bueno quiero ahora seguimos hablando contigo quería comentarles pedirles disculpas no llegó nuestro otro invitado que era el Ministro de Agricultura y Ganadería Carlos Jiménez te entima mucho porque sería interesante porque todo lo que tenga que ver con agricultura ganadería también es parte de la cultura paraguaya es que es un porcentaje del PIB del país muy importante no sabemos qué pasó no sabemos qué pasó pero no llegó vos querías comentar algo antes de no no, después vale vamos a un corte ahora volvemos vamos a un corte ahora volvemos bueno ya estamos de vuelta de verdad que tenés una energía fantástica da gusto charlar contigo espero que no se vaya agotando esa energía porque uno se va cansando a veces te vas a encontrar con muros no, yo sé ya tengo experiencia y me parece que la gente que me conoce sabe que esto va creciendo la energía no, qué miedo no, no, no porque vas a terminar una araña así enganchada me gusta mucho y me apasiona mucho poder contribuir al sector me gusta mucho Adriana yo te quiero preguntar ¿haces algún tipo de deporte que le broma este? ¿o te gusta verlo? ¿por qué le broma este? empecé hace dos semanas el gimnasio está bien, está bien hay que empezar hay que hacer pero no, no mucho deporte siendo lo más insera posible hablamos de comida pero también hay que moverse para no tener esta pancita bueno hablando de moverse nos vamos a Sanber nos vamos a Sanber porque les quiero contar que en 10 días se celebra la Sanber Corre Fundacional 142 el 142 años de la fundación de San Bernardino será el 27 de agosto hay una sola categoría los 5K se recorrerá el centro histórico en San Bernardino tiene un coste de inscripción de 120.000 guaraníes pero ahí tenés la remera la hidratación la medalla por participación tienes absolutamente todo te podés inscribir en las redes de buscar los enlaces en las redes de la municipalidad de San Bernardino y es una buena es una buena ¿cómo se dice? una buena opción ¿no? para una buena opción para poder conocer Sanber y disfrutar de ese lago maravilloso tienes categorías habilitadas general masculino general femenino y jóvenes hasta yo puedo ir lo que soporta también lo que pasa es que no veo que haya que haya opción para mayores pero voy a ir igual San Bernardino 27 de agosto del 2023 bien bien te presento Alfonso Adriana te presento Alfonso Alfonso es un perrito que no camina pero tiene su vida normal sus actividades sacando eso que no camina y viene a ser de control ahora porque te toca te toca hacer el cuestionario del salón que fuerte no sé si estás preparada siempre preparada siempre lista te toca hacer un cuestionario que es para conocer un poquito más a nuestro invitado a nuestra invitada ¿verdad Alfonso? así que arranca José Antonio ¿tomando tatu? no arranca confesionario para la nueva ministra de cultura Adriana Ortiz ¿te consideras una persona supersticiosa Adriana? no si pudieras volver atrás en el tiempo ¿cambiarías alguna cosa de tu vida? ninguna ¿en algún momento tuviste grandes discusiones con algún político por ejemplo? muchas y la que queda ¿crees que las mentiras piadosas se pueden justificar? depende depende de la situación ¿no? sí ¿te consideras una persona sincera? muy sincera ¿hay algo que te gustaría seguir aprendiendo en cuanto a lo que te dedicas? muchísimo todos los días todos los días ¿has sufrido alguna injusticia en algún momento de tu vida laboral? he sufrido sí ¿hay algo a lo cual le tenés miedo? eh... ¿a qué tenés miedo? que... 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 a que me quedes sin energías ¿en serio? sí bueno ¿crees en la amistad? muchísimo ¿llegaste a pasar alguna situación incómoda en público? varias porque soy muy poco y... ¿eres una persona fiel a tu ideología política? fiel ¿eres una persona abierta a los cambios? totalmente ¿no te cuesta que te cambien de pronto el rumbo? totalmente abierta ok ¿te arrepientes de algo que llegaste a hacer en algún momento de tu vida? me arrepiento ¿hay algo que te cause mucho estrés en este momento? la incertidumbre todo nuevo imagínate todo nuevo ¿hay alguien a quien admiras en el país? dime una persona a quien admiras en el país puede ser de cualquier ámbito de cualquier personal profesional híjole hay tantas pero yo creo que hoy le admiro muchísimo por su fortaleza a la maestra el Trudis Noguera de Tobati como mujer y como maestra siempre aclaro que esta pregunta a la mayoría de los invitados les cuesta mucho porque no es como vos que decís tengo varios a la mayoría le cuesta porque no admiran a nadie creo y es un problema yo realmente tengo una yo creo que es un problema no admirar a nadie y no tener un referente ministra ¿te sentiste censurada en algún momento? nunca nunca ¿alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? mucho en la punta la hemos dejado ¿tienes algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo ni a tu mejor amiga? varios la mayoría dice no yo no tengo secreto yo siempre digo todos tenemos secreto todos si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida lo harías por supuesto ¿tienes algún adversario político con el que no te gustaría debatir o trabajar? tengo ¿tenes? tengo ¿sos una consumidora ha sido a tus redes sociales? sí ¿podríamos decir que estás enganchada a las redes o no? no, no estoy enganchada pero para mí la red social es una plataforma para estar cerca de la gente ¿alguna deuda con alguien tenés? ya sea política, económica moral sí, yo creo que sí ¿te consideras una paraguaya privilegiada? me considero una paraguaya muy privilegiada ¿alguna vez a lo mejor sin darte cuenta utilizaste alguna persona para obtener beneficios propios? creo que no Belén cuatro preguntas nos quedan hablo a mi compañera de producción yo no la escucho a Belén ¿no la escuchas? no ¿te consideras una persona nerviosa? no activa ¿no? más que nada porque te veo así muy sí, sí, sí soy guatara vamos a restringirlo al ámbito profesional o político ¿llegaste a decepcionarte de alguna persona? me decepcioné varias veces varias veces sí ¿odiaste tu trabajo en algún momento? nunca soy muy apasionada a mi trabajo en todo lo que hice en mi vida eso es una suerte nunca nunca hacer lo que te gusta nunca soy una privilegiada porque siempre amé lo que hice y hablando de decepciones y demás ¿das segundas oportunidades cuando alguien ya te falló una vez? por supuesto que sí ¿sí? por supuesto que sí hemos terminado sencillo rápido no, no fue tan complicado no fue tan complicado pero me dejas pensando me dejas muchas reflexiones personales gracias yo alguna voy a cambiar para hacerlo más complicado ¿por qué no? bueno vamos a hacer lo siguiente solo de que no me pediste nombres y esas cosas justo ahora te iba a pedir los nombres no esta es la hoja aparte que viene acá abajo vamos a hacer lo siguiente te voy a pedir que te agradezco tu visita espero que nos veamos mucho más a menudo amo todo lo que tenga que ver con la cultura con todo lo que conlleva alrededor de la cultura y en lo que pueda ayudar siempre estoy disponible te voy a pedir que mires a esa cámara y te dirijas a la audiencia lo que quieras decirle bueno realmente contenta de estar acá al frente de la Secretaría Nacional de Cultura le pido a todos los que ven el programa que nos apoyen que nos ayuden las puertas de la Secretaría Nacional de Cultura están abiertas para construir entre todos este país que tanto amamos así que muchas gracias por la oportunidad gracias Adriana nos seguiremos viendo vamos a un pequeñísimo corte y ahora volvemos gracias ministra no gracias por favor bueno se nos acabó el programa le volvemos a pedir disculpas no vino el ministro de de Ministerio de Agricultura y Ganadería no sabemos que pasó pero no vino bueno estuvimos con la ministra Adriana y con la senadora Katia González gracias por estos dos años hoy hacemos dos años empezamos a caminar nuestro tercer año Alfonso está mirando la bandeja de dulces tú esto no lo puedes comer ahora 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 vamos a festejar con el equipo gracias gracias a NPI por contar con nosotros por seguir contando con nosotros pero sobre todo a ustedes a la audiencia y a los patrocinadores que nos mantienen acá y a todo este equipazo que hace posible cada jueves hacer un lindo programa ¿a quién agradecemos su don José Antonio? agradecemos a Complot por vestirnos como siempre con las camisas y los jeans que utilizamos todos los jueves miren este color naranjita a mí me encanta este color me parece y yo voy de blanco exacto para ti va a todos los colores y va a todas las edades yo quiero también dar las gracias señor Luis por dejarme participar en el salón durante estos dos años porque he aprendido bastantes cosas y me queda mucho por aprender todavía bueno a ver por soltarme como se dice en España a ver qué opina Alfonso ¿estás de acuerdo? wow wow también estás de acuerdo bueno gracias a todos gracias al equipo y gracias a audiencia nos vemos el jueves que viene buenas noches y gracias a todos y gracias a todos